Muy buenas, bienvenidos de nuevo al podcast de Movimiento Aprendo, podcast número 17 en el que hablamos de actualidad de educación física y también de oposiciones para darnos las claves y que tengáis el mejor papel posible en estas pruebas. Hoy vamos a hablar de cuatro puntos muy, muy, muy interesantes, tanto si eres docente de educación física como si eres oposidor. El primer punto, vamos a hablar de referentes de educación física y también vamos a dar algunas citas para que las puedas incluir en las oposiciones de educación física. Después hablaremos también de diferentes instrumentos de evaluación específicos del área de educación física, concretamente para evaluar la técnica y la táctica deportiva, que son el GEPAI y el IEASI. Después también hablaremos de una publicación muy interesante de Marcos Vázquez, un referente a nivel nacional e internacional en salud, que nos explica diferentes formas de auto evaluarnos para saber si estamos en forma o no y que las podemos llevar a cabo en el centro educativo para transmitírselas a nuestro alumnado. Y finalmente cerraremos con un punto dedicado a las oposiciones, hablaremos de las diez claves que consideramos Paolo y yo muy interesantes para diferenciarte en las oposiciones. Como he dicho al principio, hacer el mejor papel posible en estas pruebas de las oposiciones. Paolo, muy buenas. Hoy estamos Paolo y yo. Diego también ha tenido unos problemillas y no se ha podido conectar, pero ha prometido que para el siguiente no se la miente. Muy buenas Paolo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Encantados de sumar con este compromiso que nunca para y es lo que más me gusta. Eso es, muy bien. Nos mantiene actualizados y también la gente que nos escucha, que cada vez son más la gente que nos sigue, que interactúa en los comentarios. Estamos muy contentos de aportar valor y realmente esperemos que este podcast también os sea muy útil. El primer punto de todo es, como había comentado, vamos a hablar de referentes tres para cada uno de nosotros, referentes nacionales del área de educación física. Y también vamos a comunicar algunas de las citas para complementar esta información y por qué los consideramos referentes. Y es que esta idea, voy a contar un poquito cómo surgió. Y es que hace unos días he estado de vacaciones en Granada, una ciudad preciosa de aquí de España. Y allí es donde vive Emilio Villa, que es mi tutor de tesis y también uno de los referentes que he elegido para explicar un poco quién es, por qué es importante y qué os puede aportar si sois docente de educación física o si sois opositores. Entonces, me vino la idea de por qué no, ya que estuve compartiendo un ratito muy agradable con él. Me acogió muy bien en su casa, estuvimos conversando de un montón de cosas sin ninguna relativa al tema de la tesis doctoral porque estábamos en un periodo de vacaciones. Sin embargo, por eso mismo también lo considero referente porque no solo referente a nivel académico, sino también como persona. En este sentido, os adelanto que Emilio Villa González será uno de mis tres referentes de educación física. Sin embargo, voy a dar paso a Paolo que nos cuente cuáles son esos tres gigantes del mundo de la educación física que él considera referentes, el por qué y a ver qué nos puedan aportar. Muy bien. A ver, lo primero decirle a las personas que nos estén escuchando que los que estén ya ejerciendo, muy seguramente por personas que sigan en redes sociales, por personas que ya se hayan podido inspirar mediante libros, mediante blogs, lo que sea, igual sí que ya tienen sus referentes. Pero cuando empezamos a opositar, y es una cosa que a mí me pasó, que aún no había ejercido, sí que es verdad que veo que es súper necesario el tener referentes y referencias. Entonces, muchas veces pensamos que los referentes son personas que trabajan en la universidad, que son doctores o doctoras en educación y que son personas que tienen muchos libros, muchos artículos, etcétera. Y evidentemente, estos también son referentes y que tenemos que inspirarnos de ellos. Pero también hablo de referentes que son personas de a pie, que comparten mediante sus blogs educativos o mediante sus redes sociales, lo que van haciendo en el día a día, en el campo de batalla, por así decirlo, a pesar de, o sea, que intentan innovar, a pesar de ratios de diversidad en el aula, etcétera, etcétera. Entonces, esto es súper importante. En este caso, tú podrías ser un referente entonces, ¿no, Paolo? Aún me he quedado mucho para ser un referente, pero estamos en ello, estamos en ello. Si Paolo es el referente de alguna de las personas que nos está escuchando, por favor, que lo deje en los comentarios. Me aseguro que nos ha quedado la solucionista. Venga, continúa. Y nada, por ejemplo, antes de entrar en los tres que acabas de decir, antes de mencionarlos, yo, por ejemplo, me he puesto aquí unas menciones especiales de lo que justo acabo de decir. Gente que a lo mejor no es tan conocida como pueda ser Luis Maparicio, que tiene un blog que se llama Docente con Alma de Patio, que me encantó cuando estuve también opositando. Por ejemplo, obviamente, Lucía Quintero, en competencia motriz con su blog, o Profes Miguel, que es un profesor también que tiene un perfil de Instagram con su centro educativo. También, que se me olvidaba, Jaime Morente, que es el de virtual educación física, que también es muy activo en lo que es Twitter y que comparte continuamente sus situaciones de aprendizaje, sus actividades, etcétera. Entonces, son personas que comparten su día a día a través también de la innovación educativa y con sus múltiples problemas o cosas de, como digo, de la gestión de aula. Entonces, son cosas que a mí me inspiran mucho, que a mí me aterrizan mucho lo que yo vivo en mi día a día y por eso para mí también son referentes. A partir de aquí, voy a entrar con tres, como tú has dicho. La primera de ellas, y que me acompañó bastante en el proceso de oposición, es Irene Pellicer. Irene Pellicer, antes que nada decir que es autora del libro Educación Física Emocional, clave ahora en la LOMLOE que sabemos que es un saber básico, que es la autorregulación emocional, y coautora de otros libros como son Mindfulness en el aula, colaboradora en otros también como Neuroeducación Física, Gamificación en Educación Física, Modelos Pedagógicos en Educación Física y del Cerebro al Cuerpo. Entonces, como podéis ver en los títulos de estos libros, en lo que es muy referente Irene Pellicer, que creo que en Barcelona ha estado en diferentes centros, es divulgadora, doctora en Educación, etcétera, es en todo lo relacionado con las emociones y educación física y todos los procesos neuronales que se dan en las actividades físicas y cómo esto impacta en el desarrollo de nuestro alumnado. Como digo, divulga sobre la importancia de la educación física en aspectos neuronales, tales y que impactan en la salud tales como la mental, la física, la emocional, la social y la interior, que son las cinco dimensiones que ella describe y que al final también impactan en su aprendizaje a través del movimiento, ya que ella también es muy defensora de que este aumento de horas en la actividad física mejora el hipocampo, mejora procesos neuronales que nos hacen mejorar el aprendizaje y ser personas con mayor, incluso, inteligencia. También, además, fue una de las personas que también cogí como referencia dentro de la oposición en los cinco momentos dentro de una sesión en el sentido emocional. Ella se para la sesión en cinco momentos, que es dinámica atencional, que es cómo ella puede atraer la atención del alumnado que viene de las aulas sentado, la liberación energética emocional, esa actividad o juego sin muchas reglas que los pongan en movimiento. Tercero sería la liberación, perdona, la tercera sería dinámica del movimiento, que aquí es donde estaría, sobre todo, el objetivo de la sesión, ese contenido que estamos progresando dentro de una situación de aprendizaje. La cuarta sería senso-percepción, que a lo mejor algún juego de vuelta a la calma. Y ya, por último, dinámica de quietud, que sería ese momento de relajación o de respiraciones. Entonces, aquí ella también defiende mucho el mood meter, que lo hemos hablado alguna vez aquí, que es el tema de cómo entran al aula y cómo salen del aula a nivel energético y emocional, y el impacto que tiene la educación física en esto. Y cómo nosotros somos responsables, a través del ejercicio físico y de la actividad física, de cambiar sus estados de ánimo. Además de lo que he dicho antes, de cambiar sus procesos neuronales para mejorar el aprendizaje, el rendimiento cognitivo, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, me quedo con una frase que la extraje de un artículo que también me servía la oposición de la revista Tandem en 2018, que el título es neuroeducación física, y que básicamente dice que si queremos que el alumnado consolide aprendizajes, necesitamos envolverles de experiencias emocionantes. Esto tiene su base científica, en el que la vivencia y la emoción suelen retener más los aprendizajes. Yo, como ejemplo, que esto me ha pasado ya en varias cosas con el alumnado, de hacer una actividad muy similar a lo mejor de orientación el año anterior, hacerla ahora en este curso, y decir, bueno, vamos a hacer esta actividad. Ah, eso lo hicimos el año pasado. Y te dicen exactamente los puntos de que había dentro del centro en lo que son las balizas y lo que son los puntos dentro de la actividad de orientación. Y eso es algo que dices, ostras, estas personas que sabemos que los recuerdos, lo que no los utilizamos, lo desechamos, entonces veo que lo que se acuerdan al final va ligado a una emoción y a una vivencia. Entonces, eso es una herramienta que tenemos los de educación física que es impresionante. Entonces, todo este movimiento, toda esta revolución, que es también parte del título del libro de neuroeducación física, que aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando, es lo que defiende y es referente Irene Pellicet. Pasando al siguiente, sería Ángel Pérez Pueyo. ¿Cómo lo hablo? Dime, perdón. Si te parece, explico yo un referente mío y después vuelves tú con Ángel Pérez Pueyo. Vale. Así hacemos uno y uno, ¿vale? Vale, perfecto. Como veas, como veas. Vale, pues yo voy a hablar, como estaba diciendo al principio del podcast, de Emilio Villa González, que es el autor del libro Niño fuerte, Niño sano, que tengo aquí, que también os lo recomiendo si estáis interesados en evaluar esta capacidad física de la fuerza y en ponerla en práctica tanto en primaria como en secundaria. Y esa sería ya directamente una de sus citas, ¿no? Niño fuerte, Niño sano. Que de hecho, recuerdo una anécdota que estuve en su casa con mi hijo Martín. Él también tiene un niño de cinco años que se llama Pablo. Estaban los dos jugando y vio cómo Martín se ponía de pie, cómo iba trepando por el sofá y tal. Y me dijo, madre mía, este sí que es un niño fuerte, niño sano. O sea que hasta él mismo en su día a día utiliza esta cita. Entonces, como estaba diciendo, Emilio Villa es profesor de la Universidad de Granada, de la Universidad de CAF de Ciencias de la Actividad Física, y también tiene diferentes proyectos como el Previene, que es la promoción de estilos de hábitos saludables dentro del centro escolar, y también el programa Paco, que si no estáis muy familiarizados, es un programa que estudia de qué forma podemos aumentar la movilidad activa de los alumnos para que asistan al cole en bicicleta, ¿no? Y Paco significa pedalea y anda al colegio. Después también fue creador del método First Gym, que básicamente es un curso de especialista en fitness infantil, que fue como yo lo conocí, a través de las redes sociales. Os recomiendo que, si estáis interesados en este tema, pongáis en internet, curso especialista en fitness infantil en Pío Villa, directamente os llevará a su página web, y es un curso muy interesante y que os capacita para poder evaluar, para poder poner en práctica todos estos ejercicios que realmente he utilizado para la tesis doctoral, para llevar a los centros educativos y que estoy evaluando ahora mismo si realmente tienen una mejora significativa en la fuerza, que yo espero que sí, o al menos esa es la hipótesis de mi tesis doctoral. Después también tiene diferentes libros, como ya he dicho, este más específico de fuerza, que es Niño fuerte, Niño sano, y después otro, que se llama Niño en forma, de la ciencia al aula, que habla directamente de cómo evaluar las diferentes capacidades físicas básicas en el alumnado, directamente en el centro escolar. Y ya os digo que está muy actualizado, que sube contenido a las redes sociales continuamente, podéis seguirlo en Instagram, y aparte de ser mi tutor, de hacer su trabajo de una forma excepcional, en cuanto a la comunicación, la revisión de los artículos. Realmente como persona también es un referente al cual aspirar, y le tengo mucho aprecio. Bueno, pues el siguiente que voy a mencionar, como ya adelantaba antes, es Ángel Pérez Cuello, alguien a quien no nos cansamos de mencionar, sobre todo por aquella entrevista que hicimos a, bueno, la hizo Diego, pero que está subida al canal de Movimiento Aprendo, en la que estuvimos, pues no sé si por una horita y pico, pero que es un deleite, o sea, siempre aconsejamos que vayáis a verla, porque habla sobre la educación física, sobre la LOMLOE, sobre cómo programar, es muy, muy, muy chula, y os aconsejamos que vayáis. Pero bueno, básicamente, Ángel Pérez Cuello es el responsable del currículum de educación física, ni más ni menos, dentro de la LOMLOE, es profesor de la Universidad de León, especialista de la evaluación formativa y compartida, y creador del modelo estilo actitudinal. Y también fundador del grupo actitudes.com, que sabéis que, bueno, como he dicho alguna vez aquí, es una web que, junto a otros docentes y profesionales de la educación, comparten recursos, instrumentos de evaluación, fichas, progresiones, dentro de lo que es el estilo actitudinal, que como sabemos es ese estilo que intenta promover las experiencias positivas dentro de las clases de educación física. Y bueno, me quedo con dos frases que justamente saco de esa entrevista que mencionaba antes, y es la primera, que no es lo mismo 25 años de experiencia que un año de experiencia repetido 25 veces. Esa sería la primera frase. Y la segunda, que también extraje de esa entrevista, es la de que no exijas al alumnado lo que tú no has hecho antes y probado contigo mismo. Entonces, esas dos frases reflejan un poco lo que es la filosofía, que es la de renovarse, la de innovar dentro de las clases de educación física y que todas esas experiencias positivas que nosotros intentamos dar evidentemente tienen que venir de experiencias positivas que nosotros hayamos conseguido con nosotros mismos. Entonces, de esa forma nos da ese prisma de cómo hacer mejores progresiones, de cómo empatizar con ese progreso y con ese desarrollo motriz. Y entonces, nada, simplemente, Ángel, ya hemos dicho mucho en este podcast, como digo, pero invitar siempre a todos los que nos escuchen que vean su web, que vean sus diferentes artículos, diferentes, como digo, publicaciones que habla sobre unidades didácticas o secciones de aprendizaje que he llevado a cabo y que te explica un poco también los instrumentos de evaluación, las progresiones que ha tenido, instrumentos de evaluación de técnica y táctica que justo después vamos a comentar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el segundo y no podía faltar en esta lista. Genial, muy bien. Mi segundo sería Isaac Pérez, Isaac Pérez López, que es profesor de la Universidad de Granada, es un chaval relativamente joven, que la verdad es que está metiéndole mucho. Que le está metiendo muchísima caña a la investigación sobre la gamificación. Y realmente él ha creado un nuevo concepto que es la gamificación, como comentábamos en el podcast anterior, en el cual dedicamos un espacio a hablar sobre esta metodología. Y realmente nos decía que la gamificación es utilizar las referencias fílmicas para crear esa narrativa y realmente ambientar lo que es el proceso de la gamificación para crear unas mejoras y una motivación que sea intrínseca más allá de las recompensas externas. Que puede comportar la recepción de puntos, clasificaciones, etcétera, o insignias que se suele asignar a la gamificación. En este sentido, tiene varios artículos descargables totalmente de internet muy agradables de leer, ya que son gamificaciones llevadas a cabo por él en el aula o en la universidad, que es donde trabaja. Una muy interesante es de las siete bolas del dragón a los siete reinos, en el cual explica cuatro o cinco gamificaciones de Dragon Ball, de los Juegos del Hambre, de Star Wars, de Juego de Tronos, muy interesantes que podéis llevar, si no en su totalidad, para llevarlas a cabo en vuestro centro educativo. Y después, otra muy interesante también, otro artículo que se llama Sin Time, que también trata de mejorar los hábitos saludables a través de una aplicación en la cual se va comprando tiempo, como la película de In Time, y el alumnado acaba mejorando sus hábitos saludables en la universidad. Entonces, se pueden adaptar perfectamente tanto a secundaria como a primaria. Y una de las citas que he podido extraer de los diferentes artículos es que la gamificción sirve para motivar al alumnado a través de los centros de interés y conseguir aprendizajes verdaderamente significativos. Como vemos, haciendo referencia otra vez a este concepto de la gamificción, al final, el que arrancamos dedicando un espacio a este punto tan interesante para llamar atención y captar el interés de nuestro alumnado, secuestrar esta atención, de modo que si tenemos en cuenta su centro de interés, pues como hemos dicho, esa motivación será más intrínseca, porque le apetece y le gusta, es un placer para él, y recibe experiencias de aprendizaje positivas gracias a que el docente está teniendo en cuenta sus intereses, más allá de no únicamente por obtener una mejor calificación. Entonces, Isaac Pérez, en cuanto a gamificación, Lucía Quintero también tiene varios artículos publicados respecto a gamificación y también me ha servido para mi tesis doctoral, pero en este caso me quedo con Isaac Pérez, ya que tiene estos dos artículos que son muy accionables, como he dicho, o por lo menos muy inspiradores en cuanto a gamificación. Muy bien, pues yo voy con mi tercera y última, que es Yosune Rodríguez Negro, que es la magia de la educación física, que seguro que muchos y muchas conocéis, y a mí me gusta mucho por realmente la educación física llevada al día a día. Ella sube muchas historias, muchas publicaciones, de muchos tips y consejos que ella utiliza en el día a día, tanto a nivel de cómo se organiza la carpeta de materiales, de cómo se organiza el cuartito de material, de cómo ella evalúa emociones, de cómo utiliza algunos recursos, como se me ocurre, la lista de Spotify, de a lo mejor algún instrumento así más innovador, como son los tickets, exit o algo así creo que se llamaba, que era pues qué habían aprendido o qué se llevaban de la sesión, o hashtags dentro de lo que ellos destacaban o destacaban dentro de una sesión. Entonces, comparte muchísimas cosas súper prácticas del día a día, incluso anécdotas, experiencias dentro del aula, y también evidentemente es divulgadora y doctora de educación. También es autora, como sabemos, del libro de la gestión del aula en educación física, que se ha ayudado hace mucho, y que nos comparte muchos recursos interesantes, sobre todo porque lo podemos aplicar no solamente al día a día, sino a las oposiciones, en cuanto a aspectos del tema, del supuesto práctico sobre todo, o de la programación, porque son cosas referentes a las partes de la sesión, al espacio, el material, agrupamientos, solución de conflictos que hacemos con los lesionados, es decir, muy muy completo en ese sentido, y que nos podría ayudar mucho. Y como digo, es formadora, investigadora, y divulgadora de innovación educativa, pero también tiene esta parte tan práctica, y además algo que es muy agradable a la vista, cuando entras a un perfil, que es que tiene un perfil como muy agradable de ver, muy proporcionado, muy fácil y muy intuitivo, a la hora de llevarte ese consejo o ese recurso, así que ahí no podía faltar. Como no tengo una cita como tal de Yosune, así la voy a añadir de otro autor, que voy a añadir aquí en un momento, y así acabo y te doy paso, que sería el de Juan Ángel Collado, la de Juan Ángel Collado, perdón, que es una frase que quería destacar y que quería meter, porque fue una que utilicé muchísimo en conclusiones, en cierres de temas, en la oposición, y es la de si la educación física no es la selección más importante, que lo es, al menos si es la más necesaria. Esto lo citaba Juan Ángel Collado en un libro suyo de 2019, sobre didáctica de la educación física. Y bueno, también es autor del libro de modelos pedagógicos de la educación física, entre otros, que también es un referente en ese sentido, pero quería rescatar esta frase, que utilizaba tanto, ya que estaba hablando de citas, y llenaba el hueco que no tenía de ahí de Yosune. Eso es genial. Además, nos puede servir, como bien has comentado, para cerrar temas, para cerrar nuestra exposición, ya que es una cita muy completa, que define muy bien el valor que le otorga por nosotros los docentes al área de educación física. Ya para cerrar, si te parece, mi último referente, voy a nombrar a Víctor Arrufe, voy a pasarlo por encima, aunque es muy interesante su perfil, pueden visitar la página web, que es victorarrufe.com, creo que es, y tiene un blog muy interesante, en el cual, pues si no, cada semana, cada dos semanas, va actualizando contenido, va subiendo ideas prácticas, sobre gestión de aulas, sobre juegos, y al final, es profesor de la Universidad de Galicia, y es el director de la revista Sportis, que también os la recomiendo, es exclusiva de educación física, y también publica de forma periódica, con material muy actualizado, sobre metodología, también sobre evaluación, sobre diferentes propuestas de salud, relacionadas con el área de educación física, que os recomiendo que visitéis, la revista Sportis. Y después, pues una de las citas que él lleva por bandera, es que los docentes de educación física, deberían ser comerciales del ejercicio, en este caso, yo modifico un poco la frase, y digo que los docentes de educación física, deberían de ser comerciales de la salud. Y ahora sí, si te parece, pasamos a diferentes instrumentos de evaluación, específicos del área de educación física, como había comentado al principio, vamos a hablar de dos concretos, para evaluar la técnica y la táctica, de diferentes deportes, en este caso, deportes de invasión, como puede ser el fútbol, el baloncesto, balomano, etcétera, de modo que, por una parte, tú nos vas a hablar del IEASI, que sería más enfocado para secundaria, y después hablaré yo del GEPAI, que es para educación primaria. Son dos instrumentos muy interesantes, que si los utilizáis en las oposiciones, y los domináis, podéis sorprender al tribunal, ya que no son muy conocidos, y si realmente los aplicáis en el aula, pues también tienen mucha cabida, a través de la coevaluación del alumnado, ya que muchas veces se necesita un observador externo, que vaya anotando a través de una checklist, qué es lo que está ocurriendo, en diferentes situaciones de juego, de modo que os animo, tanto sus opositores como docentes, a prestar atención a lo que va a comentar Paula ahora mismo, hablando del IEASI, y a continuación hablaré yo del GEPAI. Vale, lo primero a decir, que la información que voy a sacar de este instrumento, que es el IEASI, que es instrumento de evaluación para el aprendizaje de situaciones de invasión, os lo va a dejar, o sea, lo que es el artículo, el estudio PP en la descripción, ¿de acuerdo? Que básicamente este artículo es la revista E más F, y el título de lo que es el artículo es evaluar para aprender y calificar, experiencia en educación física, con el instrumento de evaluación para el aprendizaje de situaciones de invasión, y los autores, que son los que validaron este instrumento un año antes, porque estamos hablando del 2016, es Fernando Manuel Otero Saborido y José Antonio González Jurado. Entonces, ¿este instrumento en qué se centra? Porque es un instrumento muy específico, en el que se centra, como ha dicho Pepe, en situaciones de los deportes de invasión, que como sabemos, nosotros tocamos muchos deportes de invasión a lo largo de toda la etapa secundaria, ya sea hockey, ya sea rugby, ya sea fútbol, básquet, balonmano, deportes alternativos de invasión, bueno, la verdad es que son muchísimos los deportes que nosotros hacemos y utilizamos en el entorno educativo. Entonces, este instrumento se centra, en una forma muy específica, en una única situación, que nos da mucha información sobre el entendimiento que tiene el alumnado sobre la comprensión del juego, ¿vale? Por eso también es muy aplicable a este modelo comprensivo de lo que es los deportes, en este modelo horizontal de invasión, ¿vale? Entonces, todo parte de un juego, que hemos hecho todos toda la vida, que es para ir avanzando en reglas, que es el juego de los 10 pases, por ejemplo, ¿vale? En el que un equipo con el balón en las manos tiene que intentar pasarla a un compañero o una compañera, pero no se puede mover. Entonces, el otro equipo lo que hace es intentar ponerse la línea de pase e interceptarla. En este juego en concreto que proponen, no valdría pasar la pelota por encima. ¿Por qué? Porque lo que se trata de este instrumento es de valorar la acción del jugador sin balón, ¿vale? Del jugador sin balón, del equipo que lo posee. ¿Qué quiere decir esto? El equipo que tiene la pelota, ¿vale? Como sabemos, o sea, la persona que tiene la pelota va a ver las personas que están en situación de poder pasársela, es decir, en situación de desmarque o liberados. Entonces, lo que se evalúa este instrumento concretamente es la acción, la trayectoria, la velocidad, la intención de la persona que no tiene la pelota en desmarcarse para ayudar a sus compañeros en recibir en situaciones ventajosas, es decir, situaciones en las que no tenga oposición, ¿vale? Entonces, este instrumento lo que evalúa básicamente son tres ítems. Es trayectoria del desplazamiento, ¿vale? Si se aleja de lo que es la persona que tiene el balón, es un punto. Y si se acerca a la persona que tiene el balón, es cero puntos. Aunque, aquí me artirisco, que lo podéis ver cuando veis el artículo dentro de lo que es la rúbrica, es que si yo me acerco porque es un espacio libre, ya que los oponentes están lejos del que tira la pelota, sería un punto también. Al final se trata de ir al espacio libre. Pero, evidentemente, lo que se trata de decir este punto es que si yo me acerco a la persona que tiene la pelota, normalmente va a tener gente que esté encima para taponarle el pase. Entonces, no sería inteligente en este sentido. Luego, el segundo ítem es la velocidad del desplazamiento. Es decir, cómo tú estás de dinámico a la hora de buscar ese espacio libre. Si estás andando, sería cero puntos. Y si estás corriendo, sprintando, una forma en la que tu lenguaje corporal incita a ver la posición en la que tú tienes que ir para recibir ese pase, para crear esa línea de pase, sería un punto. Luego, por último, el último ítem, que son tres, como he dicho, es la densidad de compañeros y adversarios en el movimiento que tú haces. Es decir, si yo hago un movimiento de desmarque, se puntúa diferente estas cuatro situaciones. Si yo voy en un espacio donde hay compañeros y adversarios, obviamente cero puntos, porque estoy en un sitio donde hay acumulación de personas y no es interesante. Cuando voy al espacio, ocupado por un adversario. Entonces, es un punto. Luego, el espacio que es ocupado por un compañero. Entonces, son dos puntos, ya que es más interesante. Y, por último, el de tres puntos, que sería el espacio libre, evidentemente, de compañeros y de adversarios. Entonces, esto, los autores dicen que según cómo utilicemos este instrumento, puede ser un instrumento de evaluación formativa o no. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues, bueno, ellos lo que utilizan este instrumento es como un instrumento de coevaluación, en el que algunos compañeros, o sea, un observador, está evaluando a un compañero en concreto. Y en este instrumento, o sea, que es el que acabo de decir, que está en tres ítems, lo que hace es, básicamente, dividirlo en desmarques. Es decir, si yo estoy observando a Pepe mientras hace el juego, ¿vale? Yo lo que veo es que hace, en total, no sé, voy a apuntarme tres desmarques. Ha hecho tres desmarques intentando recibir la pelota o ir al espacio libre. Pues, dentro de cada desmarque, no hace falta que sean todos, voy a poner una información como evaluador, que sería la codificación de los aspectos anteriores. Es decir, si tiene un punto o cero en trayectoria de desplazamiento, velocidad de desplazamiento y densidad de compañeros adversarios. Si tiene, qué punto pongo. Es decir, si, lo que decía antes, ¿no? Si corre o anda, si se acerca o se aleja. Y esto está todo especificado en el instrumento. Luego, el comentario del observador a esa acción dentro de cada ítem. Es decir, ostras, pues, va andando constantemente a todo, o sea, mientras no tiene la pelota. Cuando está haciendo un desmarque, no tiene en cuenta si tiene personas al lado, lo que sea. Y luego hay otra casilla, que es el comentario y la respuesta del observado. Una vez lo se pone en común, dicen, ostras, pues, es verdad, estaba no teniendo en cuenta a las personas que tengo al lado si no estaba mirando todo el rato la pelota, ¿no? Pues, por un ejemplo. Entonces, al final, las conclusiones de este instrumento, y es el por qué es tan aplicable y me parece tan interesante este instrumento, es porque, una, es aplicable dentro de un modelo horizontal en los deportes de invasión, el básquet, el balonman, el rugby, el ultimate, el hockey, como hemos dicho antes, para entender lo que es la táctica del deporte, que es tan importante. Luego, la importancia de evaluarlo, no solo por el entendimiento del juego, sino también porque este propio artículo nos dice que entre el 80 y el 95% de la distancia total recorrida en los deportes de invasión son sin balón. Es decir, ¿cómo me estoy yo moviendo dentro del espacio para recibir un pase? Y, por último, la intención formativa, que hay una escasez clara en este tipo de contenidos de instrumentos que la tengan en cuenta. Es decir, si nosotros ponemos este tipo de instrumento que tiene en cuenta la observadora, el observado, etcétera, y hay una reflexión posterior de esto, evidentemente hay una evaluación formativa de que poco a poco vamos a ver y vamos a descubrir cómo mejorar nuestro rol, nuestra función dentro de un equipo en un deporte de invasión para tener mejores ventajas. Entonces, creo que es un instrumento muy específico, como digo, Pepe, que os lo ponga en la descripción para que veáis cómo lo califican, la rúbrica, etcétera, y que es muy aplicable a cualquier deporte, como digo, que hacemos en los institutos y en los colegios. Muy bien, Pablo, me ha encantado la explicación del IEASI. La verdad es que es un instrumento sencillo cuando lo entiendes de aplicar y, sobre todo, lo interesante aquí sería explicarlo a los alumnos para que se pueda realizar esa coevaluación. Muy en la línea de ese instrumento tenemos otro que se llama el GEPAY, como había comentado anteriormente, que evalúa siete componentes tácticos. Realmente son seis tácticos y un técnico, ¿vale? Cinco de ellos son sin balón y dos con balón, de modo que el observador está observando cómo los jugadores se mueven sin balón, en este caso, en diferentes acciones de juego, a través de una planilla que dejaré por aquí en pantalla, que he creado yo mismo para poder evaluar utilizando este instrumento. Por ejemplo, tenemos diez acciones y tenemos los siete componentes tácticos, de modo que simplemente tenemos que ir mirando las acciones y poniendo una cruz en el sí o en el no, dependiendo de si se cumple o no se cumple. Estas siete acciones son, por una parte, la base. La base es que un jugador vuelve a su posición de base una vez termina la acción de juego. Por ejemplo, defensa que sube a rematar un córner y cuando se acaba, pues vuelve a su base. Después está el ajuste, que es la capacidad que tienen los jugadores para hacer movimientos de compensación y ajustar su posición. En este sentido, si el móvil, si el balón se pasa hacia la derecha, por ejemplo, en el partido de fútbol, pues todos los jugadores basculan hacia ese punto. Esto significa el ajuste. Y pondríamos una cruz en el sí o en el no si en las diferentes acciones el jugador lo hace. Después está la cobertura, que significa cubrir un hueco para apoyar a tu equipo. Esto es un aspecto defensivo en el cual tú invades la posición de un compañero cuando éste la abandona. Después está el apoyo, que sirve para desmarcarte, para recibir el móvil. Te desmarcas de un oponente para recibir la pelota. En este sentido, también pondríamos una sí o un no si se cumple. Después tenemos el marcaje, que es una acción también defensiva para evitar que el oponente reciba la pelota. En este sentido, si realizas bien el marcaje o si no, si evitas que el adversario reciba la pelota o no. Y después, de esas cinco acciones sin balón, tenemos otras dos que son con balón. Como te puedes imaginar, muy relevantes en un partido, en un deporte de información, como puede ser el fútbol, por ejemplo, tenemos la toma de decisiones. Por una parte, realizar un pase, puedes tener una toma de decisión correcta y después la ejecución no ser buena. Estos dos aspectos van separados. La toma de decisiones a la hora de hacer un pase, a la hora de hacer un amago, a la hora de hacer un tiro, dependiendo de la situación. Y después tenemos la ejecución. En este caso, no se valoraría con un sí o con un no, sino con una escala de 1, 2 y 3, o de 0, 1 y 2. En este sentido, la ejecución implica hacer un gesto técnico, es el único punto que hace referencia a la técnica, y ver en qué grado se cumple el objetivo. Por ejemplo, si yo hago un pase, pues si el compañero lo recibe de una forma adecuada o si yo realizo un tiro, pues si consigo meter gol, si va cerca del palo o si se aleja mucho. Entonces, a través de la tabla, como veis ahí, la pondremos en pantalla, se ve muy claro de qué forma un compañero puede co-evaluar a otro con estas diferentes situaciones, estas 10 acciones, para evaluar estos 7 ítems, como he dicho, si se cumplen o si no, y en el punto de la ejecución, pues una escala dependiendo de si se ha cumplido el objetivo o no. Entonces, como habéis escuchado, tanto Paolo como yo os hemos aportado dos instrumentos muy interesantes para evaluar la táctica, y en este caso un poquito de la técnica también, de diferentes deportes que podéis utilizar, como he dicho, en las oposiciones, o también en vuestras clases, y debéis de formar un poco al alumnado para que comprenda que es más sencillo de lo que parece, y una vez el alumnado entiende la dinámica, simplemente es ponerlos por parejas, uno auto-evalúa, o sea, uno co-evalúa a otro, y después a través de este feedback, de esta comunicación, como ha dicho Paolo, es cuando se consigue realmente la evaluación formativa y esa mejora. Si te parece, Paolo, seguimos hablando un poco de evaluación, en este caso de evaluar la condición física, y esto viene en referencia a una publicación que me compartiste, creo que fue ayer mismo, de Marcos Pazquez, que como he dicho, es un referente en cuanto a salud a nivel nacional e internacional, tengo por aquí tres o cuatro libros, aquí a mano ya tengo dos, que es el de Saludablemente, el de Salud Salvaje, tengo por aquí también el Diario Esencial, tengo el de ViveMás, es decir, Marcos Pazquez es un referente en cuanto a salud, yo llevo muchísimos años siguiendo tanto su blog como su podcast, y en este caso también el Instagram, hace publicaciones muy frecuentemente, y la última publicación nos hablaba de unos test de condición física para saber si estamos en forma, en este caso se llamaba Estás en forma, Descúbrelo con estas pruebas, y ajuntaba también un pequeño vídeo que dejaremos abajo en la descripción, para que veáis esos test de una forma más visual, y que los podréis comprender. En este sentido, nos hablaba de que evaluar la salud está muy relacionado con evaluar la fuerza, evaluar el movimiento, y con el sistema, con la relación que existe entre el cerebro y el sistema locomotor, también de la movilidad que es capaz de realizar su cuerpo, de modo que, a través de diferentes pruebas muy sencillitas, que podemos llevar a cabo con nuestro alumnado, de hecho yo he puesto en práctica varias de ellas, voy a nombrar el total de 1, 2, 3, 4, 5, aunque algunas se especifican y están duplicadas, vamos a hablar de diferentes pruebas que podemos llevar a cabo, podemos explicar a nuestro alumnado, para que comprueben en forma de autoevaluación, cuánto de salud tienen, si están en forma o si no, o si tienen un cuerpo funcional, que básicamente consiste en tener un cuerpo que sea capaz de desempeñar las funciones del día a día, dependiendo de la edad y de los objetivos que tengamos. En este caso, el primer punto del que nos habla, nos habla de la carrera, del andar. También adjuntaré otro vídeo en el cual explica diferentes testes, también muy sencillitos, como los que voy a nombrar aquí. Caminar a buen ritmo, en este sentido nos habla de que la velocidad a la que andamos, influye en nuestra salud, de modo que la gente que anda un poquito más rápido, pues tiene una longevidad más esperada, una mayor esperanza de vida. En este sentido, caminar a un metro por segundo, o a una velocidad un poco más rápida, esto es a 3,5 kilómetros por hora, pues ya es suficiente para tener beneficios en nuestra salud. Y en el caso del andar, que podemos comunicar esto a nuestro alumnado, que puede andar de un punto A a un punto B, ya no solo en el centro educativo, sino cuando va a hacer la compra, cuando queda la cosa, etcétera, más rápido andamos, pues mayor salud cardiovascular tendremos. Pero en este sentido, si queremos hacer un test de velocidad, lo que estamos hablando es que los hombres deberían ser capaces de cubrir una distancia de 100 metros en menos de 15 segundos, y las mujeres en menos de 18 segundos. Y después también, si queremos hacer un test de carrera, como podría ser el test de Cooper, o la cursuna B, etcétera, también existe otro test, que es el test de los 5 kilómetros, que realmente el alumnado debería de ser capaz de recorrer estos 5 kilómetros, si son hombres en menos de 25 minutos y si son mujeres en menos de 30 minutos. Pablo, algo que decir al respecto de este tema del andar, y después pasamos a otros test un poco más específicos que sí que he puesto en práctica y que son muy sencillos. Sí, a ver, justo este, que esto está orientado hacia los adultos realmente, los test que comparte Marcos Vázquez, entonces aquí sí que es verdad que lo de los 5 kilómetros sí que es más difícil, de hecho, yo hice una prueba de 5 kilómetros, pero se paraban dos días, quedan 2,5 y 2,5, en la que lo que yo sí que hacía era que les incitaba, no, porque al final todo esto que ya estamos hablando, o sea, a mí lo que más me gusta es que al final no deja de ser indicadores de salud, no de rendimiento y estética. Entonces, este es el enfoque que a mí me encanta para el ámbito educativo. Entonces, aquí al final no tenemos que marcar desde el principio un baremo, un estándar de si no estás aquí y tal, sino que te llevo a decir retando. Está realmente en forma, vamos a comprobarlo. Y en base a eso te voy a enseñar que evidentemente al principio, si hacemos 5 kilómetros, no te ahogues, camina y si corres un poco luego, luego camina otra vez y a partir de ahí vemos dónde estás y cómo se puede mejorar. Entonces, ese es el enfoque que más me gusta. Muy bien. Después, vamos a pasar a un test más específico que sí que es muy accionable, muy aplicable ya. De hecho, yo lo he llevado a cabo incluso en el centro de educación especial en el cual estuve hace un tiempo. Tenía un grupo muy variado, pero con capacidades deportivas y se llama el test de sentarse y levantarse del suelo sin apoyar las manos. Este test mide la fuerza, mide la movilidad, mide el equilibrio y es muy sencillito. Simplemente, el alumnado o tú mismo te pones de pie y cruzas las piernas para sentarte en el suelo. Pondré un vídeo también para que sea más fácil de entender. ¿Vale? Entonces, te dejas caer en el suelo, te sientas y sin apoyar las manos te levantas de nuevo. Entonces, este test tiene una puntuación total de 10 puntos y por cada punto de apoyo, ya sea la mano, el codo, la rodilla, vamos restando un punto. De modo que si al sentarme apoyo la mano y al levantarme, pues apoyo la rodilla, serían dos puntos menos, tendría un estado de salud, comillas, de un 8. Pero si consigo sentarme y levantarme sin ningún punto de apoyo, tendría un estado de salud de 10. De modo que esto es muy, muy, muy accionable, como he dicho. De hecho, el próximo día que vengáis sesión de educación física, si queréis lo podéis poner en práctica en todo vuestro alumnado y lo interesante aquí sería que dentro de un tiempo, después de haber hecho varias actividades, varios juegos de mejora realmente en la acondición física, la movilidad, como he dicho, y de la fuerza, pues ver si realmente el alumnado ha mejorado y ha aumentado una calificación, en este caso de 0 hasta 10, mucho mejor. O sea, esto justo lo recuerdo. Recuerdo que esto hace ya como un año o dos o más, Marcos va haciendo el lanzo como reto, porque me encanta que tenga siempre esta intención de reto, de retar a las personas y recuerdo que he compartido un montonazo de historias de personas en su casa intentándolo. O sea, que esto es, como digo, muy motivante, muy motivante para... Yo lo he puesto en práctica y entonces aquí con un test muy sencillito que se tarda un minuto en hacer, eres consciente en un nivel de 0 hasta 10 de tu estado de salud, estado de relativo, porque como he dicho hace referencia a la fuerza, la movilidad, al equilibrio, pero no deja de ser diferentes indicadores de salud y de longevidad. Y ya, si te parece, pasamos al último test, que es un poco más específico, es un poco más difícil de medir, que sería la fuerza de agarre, la fuerza del antebrazo, pues a través de un dinamómetro que he utilizado yo, por ejemplo, en la tesis doctoral, he ido a los centros educativos para medir la fuerza de agarre del lunado que está correlacionada con la fuerza del tronco superior y también con problemas de salud coronaria, es decir, cuanto mayor fuerza de agarre tengo, mejor salud cardiovascular voy a tener ahora y en un futuro. y también podemos evaluar no solo la fuerza de agarre a través de apretar un dinamómetro, sino también con el tiempo colgado, es decir, la barra recta, nos colgamos y en este caso Marcos Vázquez dice que si somos capaces de aguantar un minuto con nuestro propio peso, pues tendremos un estado de salud óptimo. Y también el de transportar peso. Eso es, el de que si no cargamos nuestro peso, claro, con el conocido Farmer Carry que se llama el ejercicio así como inglés, que es el paseo granjero en el que si caminamos con nuestro peso, es decir, imaginaos, si pesamos 80 kilos con dos manguernas de 40 durante una serie de metros, también estaríamos en ese barrio. Durante un minuto creo que es también. Sí. Andar durante un minuto creo que es también. Sí. Eso es, muy bien. Y es bastante demandante. Sí. Eso es. Y ya finalmente si te parece muy en la línea de lo que Marcos Vázquez propone, también tenemos a Pedro Vivar que también es un referente en cuanto a salud, mentalidad, estoicismo, también tengo varios libros por aquí, tengo dos, el de La Felicidad es el Problema y el de Super Sapiens, los dos muy recomendables, que también nos habla, no en los libros, sino en uno de sus podcasts que escuché. Cuatro test muy rápidos que podemos hacer ya mismo en menos de cinco minutos o al menos se deberían de realizar en menos de cinco minutos para tener este estado de salud para ver si realmente pues estamos en forma o no. Y realmente consiste en hacer si eres hombre cinco dominadas, diez burpees, quince flexiones y veinte sentadillas uno detrás de otro en menos de cinco minutos. Y en este caso si eres mujer, si eres chica, pues bajaría un poco lo que es las dominadas y las flexiones, tendríamos tres dominadas, tendríamos diez burpees, tendríamos ocho flexiones y tendríamos veinte sentadillas. Si eres capaz de realizar todo esto en menos de cinco minutos, pues esto yo creo que se puede llevar a cabo tanto, bueno, sobre todo en secundaria, se puede comprobar y si son capaces de realizarlo en menos de cinco minutos, podemos decir que tenemos un estado de salud óptimo. Sí, yo como reflexión final de esto que estás comentando, lo que quiero decir es que, bueno, quien nos siga a Marcos Vázquez le aconsejamos que lo sigan porque es una persona referente a nivel de divulgación sobre salud en todos los aspectos y se aprende muchísimo tanto en su formato artículo que es más científico, está referente a un artículo científico como en su formato YouTube donde se explaya un poco más como en su formato Instagram que son infografías que llevan directamente al grano, es súper aconsejable porque en este caso yo al final lo tengo como referente porque es lo que creo que a mí lo que más me gustaría como docente de educación física o que la educación física fuese el día de mañana sería como personas que somos divulgadores de salud en la etapa, en este caso, de secundaria o de primaria entonces estos test al final para mí la clave no es un test si hacemos test o no aquí la cuestión está en el enfoque que nosotros le damos al test porque al final el enfoque que le da a él que es el orientado a la salud es que al final esto manifiesta un estado en las capacidades de nuestro cuerpo y especie o sea que pueden hacer estamos hablando de potencia porque también hablamos de la potencia de salto él menciona de 10 centímetros por debajo de la cadera hacer un salto de parado de pies juntos por encima hablamos de fuerza como ha dicho él tanto a nivel de levantar peso como de transportarlo como de aguantar nuestro cuerpo colgado de movilidad de colgarse como he dicho de resistencia muscular de resistencia cardiovascular entonces son capacidades que tenemos todos los seres humanos entonces al final él te reta a decir a ver qué indicadores de salud cumples obviamente no hace falta ser un 10 pero si nos quedamos en un 8 pues vamos por buen camino entonces al final también concienciar mucho alumnado de una cosa y es que los estudios que asocian estos indicadores a lo que están haciendo es asociarlo a una mayor esperanza de vida a una mayor una mayor funcionalidad a una mayor calidad de vida y también a mejores condiciones para no lesionarse al final él dice también en el propio vídeo de estos test que al principio una persona que es capaz de ser bueno en diferentes capacidades físicas tiende a lesionarse menos cuando se especializa en algún deporte entonces al final el mensaje que esto no lo tenemos que hacer como un estándar o como algo a cumplir a nivel de rendimiento de estética sino más bien a nivel de indicadores de salud que nos van a mejorar la esperanza de vida la calidad de vida y la funcionalidad este al final es el enfoque en el que yo me quedaría eso es genial tanto Marcos Vázquez como Pedro Vivar van en esta onda y es muy 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 bueno si te parece pasamos al último punto que quería hablar hoy que es de las 10 claves para diferenciarnos y destacar en las oposiciones si te parece vamos a hacer como al principio lanzas tú una lanzo yo otra tú una u otra y al final hacemos un listado de 10 que ya no estamos hablando de 10 claves para sacar mejor nota que también nos pueden ayudar porque no sino 10 claves para diferenciar vale entonces arrancas Paolo y continuo yo yo haré uso de las que compartí mis historias el otro día así que ya me venía como haría el dedo vale la primera construye una identidad docente y como opositor en base a un ideal es decir tienes que tener una identidad como docente en la que tú sepas o sea que lo tengas como propósito a la hora de hacer cualquier tipo de unidad didáctica de actividad de evaluación de instrumento de tema absolutamente cualquier cosa tiene que estar en base a una identidad al final la identidad es lo que realmente nos hace creer en lo que hacemos en tener como una brújula que nos oriente en cada cosa que hacemos y esto ya lo decía también James Clear en el famoso libro de hábitos atómicos que hasta que no cambiamos la identidad no nos convertimos en aquello que realmente queremos como tener de identidad entonces esto funciona tanto a nivel de docente es decir en qué quiero impactar en qué quiero diferenciarme en qué quiero yo mejorar la sociedad cómo quiero que me reconozcan y luego como opositor cómo quiero que me reconozca el tribunal me considero una persona que transmite bien soy una persona que comunica bien soy una persona que escribe bien pues todo esto al final si nos queremos parecer a ese ideal opositor o a ese ideal docente vamos a remar en función de eso vamos a funcionar en cuanto a ese propósito y esto creo que diferencia mucho en casi cada cosa que hagamos dentro del proceso vale en este sentido para complementar hablar de nuestra identidad docente frente al tribunal y tener claro por ejemplo cinco pilares que sí o sí deben de quedar muy claros que los compartimos o sea que van muy acordes en nuestra personalidad pero que también intentamos transmitirlo al alumnado como por ejemplo si me ocurre pues transmitir hábitos saludables transmitir que la educación física o muera en el aula sino que continúe la autonomía transmitir el trabajo de las emociones transmitir también la mejora en la comunicación las relaciones sociales estos cinco puntos por ejemplo que serían mis pilares de la identidad docente pues haciéndoselo saber al tribunal y a su vez impregnando las diferentes actividades juegos y toda la programación con estas pinceladas quedará más claro y recordará lo que es todo nuestro mensaje entonces el segundo punto si te parece quería hablar de a la hora de utilizar por ejemplo las metodologías activas que ahora mismo debido a la gran competencia que existe en en las oposiciones ya que se han profesionalizado ya todo el mundo habla de metodologías activas de evaluación formativa en este sentido lo que yo quería hablar que para diferenciarnos utilicemos bibliografía actualizada obviamente pero que hayamos leído realmente no solo nombrarla ya que pues tanto bueno digamos al mundo de las oposiciones corregimos muchas programaciones muchas situaciones de aprendizaje y muchas veces se nombran de hecho esta semana estaba corrigiendo algunas Andalucía que se presentan próximamente y un mismo alumno tenía no sé si cinco o seis incluso metodologías activas en una única situación de aprendizaje y esto es algo irreal esto es un opositor pavor real en este sentido lo que debemos de hacer es hacernos especialistas en una o dos podemos hibridar y perfectamente se pueden llevar en una misma situación de aprendizaje pero haber dominado el tema leer la bibliografía justificar y que realmente se note que la controlamos entonces en este sentido no vale solo con nombrarla sino ser muy específicos y muy concretos en cuanto a la bibliografía y dominarla y si ya la hemos podido experimentar nosotros mismos con nuestro alumnado y haberla puesto en práctica se nos notarán mucho más fluidos a la forma de explicar estoy hablando como he dicho de evaluación formativa de metodologías activas de estos conceptos a lo mejor suenan un poco innovadores o que hace un tiempo sonaba innovador que ahora mismo parece que todo el mundo se quiere sumar al carro y cuanto más nombres mucho mejor sin embargo llevar menos pero controlarlas más es lo que te va a dar la clave para diferenciarte del resto totalmente además que ya independientemente de que fuera posible llevar 6 metodologías activas en una situación de aprendizaje es ineficiente a la hora de explicar y exponer lo que vas a hacer no te da tiempo literalmente a explicar todas las metodologías entonces no tiene sentido eso ya para empezar luego el segundo que voy a decir yo que sería el tercero es el de asumir la responsabilidad dentro del proceso de educación es decir eres el máximo responsable en todo aquello que te pasa no que te pasa sino que tú provocas dentro del proceso de oposición es decir de hecho aprovecho esto para decir que estamos abiertos a la prescripción de cada año que viene en la preparación de oposiciones y que estaremos encantados de guiar a cualquier persona a ser mejor opositor y a prepararse mejor todas las partes con recursos con con bueno con formaciones extra y eso está claro es decir que busquemos la mejor academia acorde a lo que nosotros buscamos al mejor apoyo eso está claro pero a partir de aquí la máxima responsabilidad es de cada una persona que quiero decir con esto que al final nosotros somos los que tenemos que ser proactivos en formarnos en leer libros en estar actualizados en tener blogs de referencia en tener redes sociales con perfiles que nos den tips y que nosotros eso lo podamos luego aprender es decir si no tenemos esta mentalidad de que somos los responsables y que tenemos que hacer todo por y para nosotros para ser mejores y diferenciarnos estamos o sea si no tenemos esto seguramente no te vayas a diferenciar ¿por qué? porque de lo contrario lo que vas a hacer es una persona que está a merced de lo que le dan en la academia de replicar lo que le dan en la academia y por tanto no vas a ser auténtico y no vas a sonar real por así decirlo entonces yo creo que este es el tercer punto y también muy importante vale en este sentido el punto número 4 sería hablar de educación emocional ya que realmente con la LOMLOE se ha actualizado un poco lo que son los criterios los contenidos ya han aparecido las competencias estéticas y todos ellos todos estos elementos curriculares engloban algún punto en mayor o menor medida la educación emocional del alumnado entonces como hemos comentado en otros podcast o en otros vídeos existe el programa RULER que tiene en cuenta el Moment el Blueprint etcétera que son diferentes instrumentos o diferentes técnicas que podemos utilizar con el alumnado para trabajar estas emociones el Mood Meter también sería uno de ellos muy interesante de modo que no solo estamos enseñando al alumnado a reconocer esas emociones y a expresarlas sino también a gestionarlas y al final todo esto se traduce en un mejor clima de aula y si somos capaces de hacerle ver al docente que tenemos en cuenta esta educación emocional durante nuestra programación o nuestra situación de aprendizaje pues realmente se entenderá que atendemos las necesidades del alumnado y que estamos personalizando un poco el aprendizaje para un punto clave que es mejorar el clima de aula que realmente se traducirá en una mejora en el aprendizaje ya que al final el alumnado cuando tiene un ambiente más agradable pues tiene más capacidad para aprender y para retar Muy bien el tercer que voy a dar yo y sigo también con los modelos mentales es el del interés compuesto ¿de acuerdo? aquí lo más importante es que uno es más que cero y la frase también conocida de haz lo que puedas con lo que tengas donde estés es decir no esperemos las mejores condiciones la semana liberada de absolutamente cualquier responsabilidad porque no lo vas a tener entonces ni empieces sprint ni luego pares porque tengas cualquier circunstancia al final aquí lo importante es mantener un avance no solamente en las partes de la oposición porque muchas veces si no tenemos el tiempo como para estudiar un tema como para hacer un simulacro o una situación de aprendizaje ya directamente no es una sesión óptima de estudio o de trabajo dentro de la oposición y esto no es real cualquier cosa que hagamos en cualquier día como he dicho antes leer un artículo ver alguna situación de aprendizaje alguna aplicación práctica eso ya es avanzar entonces como digo confía en ese interés compuesto de que cualquier cosita que hagamos va a sumar y va a hacer que la aguja se siga moviendo muy bien pasamos a otro de los puntos en este caso sería el número 6 que sería no solo citar libros obviamente libros que están actualizados como comentamos dejaremos también por aquí abajo ya sabéis que nuestra caja de descripción es como un punto de recursos muy interesantes tanto si sois docentes como si sois opositores no solo llevar bibliografía actualizada como la que presentamos aquí abajo sino también nombrar artículos artículos científicos de referencia esto puede ser una de las claves que os ayude a diferenciaros del resto de opositores que seguramente lleven libros obviamente pero si nombramos artículos como el de John Fati diferentes artículos como de Johnson & Johnson para aprendizaje cobertivo diferentes artículos como estaba hablando al principio de estos autores de Víctor Arufe de Isaac Pérez de Emilio Villa etcétera de Ángel Pérez Cuello estamos hablando de artículos relacionados con la educación física de actualidad que realmente nos hacen demostrar que estamos actualizados y que mostramos interés por aprender mucho más allá de el proceso de memorizar ciertos libros o ciertos autores para volcarlos en los temas o en la programación sin embargo si demostramos que estamos actualizados y que somos capaces de nombrar varios artículos pues en este sentido el tribunal entenderá que somos personas formadas y que estamos a la última en cuanto a divulgación científica respecto al área de educación física vale yo voy con el 7 ¿no sería? eso es vale el 7 sería el de evaluarse constantemente dentro del proceso de oposición y esto es súper súper importante es muy normal y natural casi yo creo que es algo que llevamos dentro de los seres humanos que al final reforzamos aquello que se nos da bien pero aquello que se nos da bien pues lo posponemos lo procrastinamos como se dice ahora o simplemente lo desatendemos y dentro de la oposición al tener tantas habilidades distintas y tantas partes distintas esto suele pasar mucho en aquello que no se nos da tan bien ¿no? o sea no se nos da bien a lo mejor hablar en público y posponemos la creación del discurso o la práctica del discurso pues esto no debe ser así es decir al final como dice siempre Diego el fracaso no viene por aquello que se te da bien sino que viene la cadena se rompe por el eslabón más débil entonces si tu eslabón más débil es por ejemplo el hablar en público o el transmitir el discurso dentro de tu programación le tienes que dar una prioridad le tienes que dar una atención y le tienes que dar una continuidad porque si no te evalúas y no eres honesto contigo mismo llegará el momento en el que eso juega en tu contra eso sería el punto muy bien para esto daré yo unas claves en el último punto así que muy atentos porque el punto número 10 habla sobre comunicación efectiva y os voy a dar unos consejos en este caso vamos a hablar del punto número 8 que es controlar al alumnado con necesidades educativas y de apoyo en este sentido no solo nos vale conocer al uno o dos alumnos que podemos llevar en nuestra situación de aprendizaje que seamos capaces de tener un poco las características y las medidas que vamos a tener en cuenta desde el área de educación física a través también obviamente de los tres principios del DUA sino que también debemos de comprender cómo atender a diferentes alumnos con diferentes características que pueden ser también no solo necesidades educativas especiales con algún trastorno específico sino también algún alumno que se pote mal algún alumno que se lesiona mucho algún alumno que no asiste tanto al cole de modo que realmente no estamos hablando de si es UTEA o si no queda ceguera etcétera que son típicos sino que somos capaces de desenvolvernos en diferentes situaciones que se van a presentar en cualquier aula de cualquier centro educativo de modo que simplemente tener este background esta capacidad de resolver diferentes situaciones y no solo entender las características sino también tener propuestas y recursos para gestionar un aula con esa diversidad es lo que va a hacer que el tribunal entienda que nosotros hemos trabajado en diferentes centros educativos y que somos competentes para enfrentarnos a cualquier tipo de situación en este sentido también me gustaría dar un pequeño tip y es que si estáis preparando vuestra situación de aprendizaje o programación y estáis hablando del DUA el DUA no solo se utiliza para atender a estos alumnos con necesidades educativas que tienen un dictamen o que tienen un informe psicomilagógico sino que estos tres principios el de motivación representación y acción también deberíamos tenerlos en cuenta para el grupo en general de modo que aplicamos estos principios de una forma concreta para este alumnado pero también para captar la atención del alumno que a lo mejor no tiene ese dictamen o no tiene esas características tan marcadas pero que realmente le puede venir muy bien para facilitarle el aprendizaje Muy bien Yo voy pues entonces con el mi último que será el número 9 que es el de la práctica deliberada y eficiente ¿vale? Al final lo que también le decía antes que cualquier avance es importante por supuesto debemos intentar formarnos leernos hacer cada vez más bagaje en cuanto a nivel educativo de innovación etcétera pero sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es ser personas que tengan prácticas deliberadas en sus sesiones de estudio tanto a nivel general de objetivos diarios, semanales o mensuales sino también dentro de una propia técnica de estudio es decir si nosotros hacemos un pomodoro de 45 minutos de trabajo y quinta de descanso ¿qué quiero sacar de esos 45 minutos de trabajo? Es decir pues mira quiero aprenderme o esquematizar o lo que quieras estos cuatro epígrafes dentro de este tema pues ese es tu objetivo entonces esto que nos va a dar foco y una sensación de avance una sensación de que son objetivos asumibles conseguibles alcanzables y medibles y todo esto nos va a dar esa sensación de calma de que estamos en un camino correcto porque de la otra forma si nosotros vamos sin ningún tipo de esquema a la hora de lo que vamos a hacer sí que es verdad que normalmente solemos perder más el tiempo solemos detenernos mucho tiempo en cosas que realmente pues como digo no nos dan ese resultado o esa productividad que necesitamos dentro de la oposición y creo que esto es un importantísimo obviamente esto va ligado mucho con el tema de las técnicas de estudio que creo que es una herramienta que debemos sí o sí formarnos y utilizar y que también y que también ofrecemos en nuestra formación de la preparación de oposiciones también tenemos un apartado de técnicas de estudios para que pues lleguéis a bueno empiezo esta última y cerramos ya ¿vale? vale eso es las técnicas de estudios también son muy interesantes muy importantes para tener atajos y llegar de un punto A a un punto B sin perderse por el camino y para eso en nuestra preparación de oposiciones también tenemos un apartado dedicado a estas técnicas de estudio efectivas y ya para cerrar si te parece el último punto el número 10 como había prometido nos habla que para diferenciarnos del resto de opositores que a lo mejor van a tener una comunicación un poco más forzada o más monótona o más robótica lo que debemos es tener una comunicación efectiva hemos hablado mucho de comunicación tanto verbal como no verbal a la hora de gestionar sin embargo voy a dar unos tips muy aplicables también de la forma de iniciar porque solo hay una primera ¿cómo es esa frase? solo hay una primera vez una primera toma de contacto una primera vez no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión eso es entonces como la primera impresión es fundamental y el cierre también debido a este principio de primacía y recencia para impactar de una forma positiva en el tribunal pues os voy a decir tres formas de iniciar vuestro discurso una puede ser a través de una pregunta ¿vale? lanzamos una pregunta retórica que le salga y se haga reflexionar dejamos dos, tres segundos de silencio y después empezamos nuestra explicación después también podemos arrancar con el storytelling que funciona muy bien es una técnica en la cual a través de una historia pues creas empatía y sacude las emociones del tribunal para que empaticen contigo y con el mensaje que vas a transmitir y después también podemos añadir un toque de humor porque también el tribunal lleva muchísimas horas estricado escuchando diferentes opositores y al final añadir ese toque de humor esa chispa creativa pues puede resonar bien en el tribunal y a través de esas neuronas espejo a través de nuestra sonrisa podría transmitir buena violación para toda la explicación y después en cuanto al cierre como estaba hablando de este principio de primacía y de adolescencia pues sería interesante como me gusta a mí hacer un cierre circular en el cual rescatamos la historia del principio la pregunta del principio o la gracia con la que hemos iniciado para concluir nuestro mensaje y cerrar pues de una forma circular que parece que esté todo perfectamente elaborado y también pues si queremos podemos añadir una de las citas como las que hemos nombrado al principio de este podcast los diferentes autores algunas son muy interesantes y que os pueden ser muy útiles para cerrar vuestro discurso en las oposiciones Pablo si no tienes nada más que añadir si te parece voy a decir la palabra clave que deben de escribir en la caja de comentarios para evidenciar que han llegado hasta aquí que nos han escuchado hasta el final y que son seguidores de este podcast de educación física la palabra es serendipia esta palabra que no sé si has escuchado alguna vez yo por primera vez la escuché el otro día bueno antes de ayer volviendo del viaje de Granada como había comentado al principio y así hago también un cierre circular rescatando esa introducción del principio en la que he explicado que he estado unos días en Granada pues volviendo a casa estuve escuchando un podcast de Jordi White con Javier Santaolalla que os lo recomiendo tiene dos el principio sobre todo es brutal el primero disculpad y en él habla de la palabra serendipia que al final es un momento eureka un momento de hallazgo valioso que se produce de una manera accidental sobre todo pues habla de que cuando estás muy metido en un tema en las oposiciones estás estudiando pues al final entras en bucle y estás demasiado concentrado para dar salida a la creatividad sin embargo cuando sales de ese momento y te pones a hacer actividad física o te pones a andar te pones a mantener una conversación con una persona a través de diferentes procesos hormonales que segregan diferentes neurotransmisores como finas serotoninas etcétera pues el cuerpo se relaja y da paso a la salida de la creatividad de modo que en ese momento se produce la serendipia que es ese momento clave que te da ese punto extra que dices me acabo de ocurrir ahora y no lo veía cuando estaba realmente trabajando en ese punto de modo que como off topic cerrar con con esta palabra serendipia y que la gente la deje abajo en los comentarios y nada más dejamos el off topic para otro día los topic más puro en el cual te quería alcanzar una serie de preguntas pero bueno se nos está yendo un poquito el tiempo tengo asuntos que atender y espero que te lo hayas pasado bien Paolo me ha encantado mucho como has transmitido el mensaje espero que la gente lo aprecie lo valore y nos deje pues obviamente su manita arriba pero también su comentario en la caja de comentarios y eso es pues nada hasta luego adiós chau 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 chau